De ti, y yo de ti, y yo de ti, uno de mí, uno de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor Quiero llenarte de mi casa, si pasaste mis dolores Quiero darte las acciones, si solo te hago un amor Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Así que ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí, tu amor lo lento Aunque no sea lo que siento Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, uno de mí, uno de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, y yo de ti, uno de mí, uno de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor ¡Gracias! ¡Gracias!